de esta manera se prepara lionel messi para la próxima temporada con el inter miami una temporada que estará llena de buen fútbol porque se viene la copa américa con la selección de argentina y en las vacaciones de lionel messi al argentino se le ha visto compartiendo en sus redes sociales este tipo de fotos entrenando con antonella rocuso y un entrenador personalizado atentos que lionel messi quiere regresar más fuerte la próxima temporada el argentino está en sus vacaciones pero no deja de prepararse